Música Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Música Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñar Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñar Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñar Tiene muerto el corazón Música Música